Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. Un intento de robo en el sector de los Ceibos en Guayaquil quedó registrado en una cámara de seguridad del interior de un vehículo. Las autoridades aseguran que se ha tomado medidas ante la ola de inseguridad en esta zona. Los gritos de aquella dama generaron nervios entre los sujetos armados que pretendieron robar sus pertenencias. El video se hizo viral durante este martes, allí se observa a la pareja circular por la avenida del bombero en el sector de los Ceibos en Guayaquil. Se le acercan dos sujetos con armas de fuego, los apuntan pretendiendo llevarse sus pertenencias. La acción duró pocos segundos, el sujeto armado no logró su cometido y se retiró al notar los gritos de la dama que iba en el automotor. En ese sector de los Ceibos aseguran que los ataques de la delincuencia son a diario. Cámaras de videovigilancia han logrado captar los robos a conductores, a peatones, a domicilios, incluso a locales comerciales. Pero además, se conoce que también aprovechan la ruta para robar en las líneas de buses que pasan por este sector. Sí, pues los buses pasan ahí, también ahí en la curva, antes de llegar al paso para coger el túnel, también roban. Y atrás ya viene el carro que lo está esperando. Por ello, hacen el llamado a la entidad encargada para que tome control en materia de seguridad. Una vez casi me asaltan a mí, se llevaban a este celular. Yo estaba sentado aquí, me vinieron todas en las motos, me como lo vieron al celular, todo viejo, se fueron nomás. En redes sociales, el concejal Jorge Rodríguez manifestó que el alcalde Aquiles Álvarez ha dispuesto que de manera permanente esté estacionada una de las camionetas élite de color negro para darle seguridad a quienes transitan por este sector en Guayaquil, informó José Morales. Un grupo de delincuentes robaron en un local comercial al norte de Quito. Distrajeron a la víctima para llevarse todo el dinero de la caja. La adulta no soportó la impresión y se descompensó. Las cámaras de seguridad grabaron el modus operandi de los antisociales. Calle Vaca de Castro, norte de Quito. Son un grupo de delincuentes que ingresaron al local. La propietaria los atiende. Preguntaron por el precio de la carne, de las verduras. Pero todo era un distractor. Al final cambiaron de opinión. Pidieron 10 libras de papas para tener suficiente tiempo y robar. La víctima las coloca en una funda. No pierda de vista a la mujer que le tapa las espaldas. Mientras eso pasa, el sujeto de camiseta y gorra abre la caja y se lleva todo el efectivo. Lo guarda en la bolsa y el hurto está consumado. Si miramos detenidamente, son alrededor de tres personas. La de camisa se queda a terminar de comprar tras haberse concretado el delito. ¿Cuánto se le dio? Más o menos una venta de 400. Más o menos. No sé por qué se vendió pechugas, piernas, alitas. De todo se vendió carne. Que producto que traje, como decir, legumbres, traje naranjilla. Ese dinero iba a ser destinado para pagar el arriendo del local. Pero la afectada tendrá que volver a juntarlo desde cero. Y eso es lo que duele. El trabajo, el tiempo invertido. Pero sí me duele bastante porque es un esfuerzo de cada día. Me duele mucho y ya pues, ya de mañana no tenía ganas de venir. Solo tengo fe en Dios, nada más. La víctima de 61 años quedó en shock tras percatarse del robo. Que incluso tuvo que recibir ayuda por parte de otros comerciantes. La ola de inseguridad es tal aquí en San Carlos. Que ni siquiera pueden caminar tranquilos. Para muestra, un botón. Muy cerca de allí, delincuentes a bordo de este carro trataron de abrir un negocio. Por suerte fueron impedidos, pues sonó la alarma. No tuvieron más opción que escapar. En este otro video le robaron a un hombre en la puerta de su casa. Están sacando, o sea, abren las puertas de los garajes y se llevan los autos. A mí ya me robaron. De hecho, el celular y los papeles. ¿Y quiénes? ¿Cómo le robaron? Este, estaba comprando y se acercaron detrás y me dieron un cachazo y ya, se llevaron todo. No saben a quién acudir para que la situación cambie. Se sienten indefensos entre tanta violencia. Informo, Marilyn Jaramillo. Un hombre se quitó la vida al colgarse de un árbol. El hecho se registró en el Parque del Calzado, al sur de Quito. Una sorpresa se llevaron las personas que acuden a hacer ejercicio en el Parque del Calzado, cuando este miércoles, con los primeros destellos de claridad, observaron en un árbol el cuerpo colgado de un hombre. Y venía y le digo a la licenciada que camina, le digo, ya viene don Eduardo y me dice sí. Y cuando el don Eduardo es alto y se topa con los pies del señor. Y se asusta y dice, cuidado, cuidado, ahí hay un ahorcado. Según algunos moradores, el joven venía por varios días frecuentando el parque. Incluso esa misma madrugada de la fatal decisión, una mujer conversó con él pensando que buscaba robarse los cables del alumbrado público. Concernada nos dice que jamás se le pasó por su cabeza lo que pensaba hacer. Le veo a él ahí arriba y se cayó el cable y él atrás sentado. Y ahí le hablé, ¿qué quería? ¿Subirse? Le digo, ¿quieres robarnos también el cable de la lámpara? Dijo, no, mi chamba se quedó. Entonces él se paró, se cogió y se envolvió el cable en el cuello. Yo no pensé, pues digo, ¿cómo ese cable duro se envuelve en el cuello? Para cuando llegaron los organismos de socorro, los creyentes de la vida después de la muerte, sabían que la esencia del muchacho ya había abandonado este mundo. En tal razón, solo su cuerpo esperaba que Medicina Legal lo baje y se lo lleve hasta la morgue esperándose reconocido. Y ahí me llaman, se ve, sí, venga, venga. ¿Qué pasa? Dice, llame a la policía porque hay una persona colgada. Ya le veo y ha sido el chico que ha estado buscando. Una decisión fatal que dejó susto, reflexión sorpresa, dolor y pena en quienes presenciaron el duro cuadro elaborado por un suicida que seguramente pensó que su autodestrucción era la mejor solución a una vida de sufrimiento. Informó Javier Rosero. Dos muertes violentas se registraron en Guayaquil y Durán. En los dos casos, la policía evitó dar declaraciones, pues un menor de edad sería una de las víctimas. El brazo está reventado. Que la violencia está por todos lados en la zona 8 es una realidad innegable. Y este día de miércoles no fue diferente a otros. Empezamos en el cantón Durán, específicamente el sector El Recreo. Por redes sociales, varios eran los videos que mostraban la magnitud de la violencia. En el piso, una persona a la cual había recibido varios impactos de bala era observado por la cantidad de testigos que durante el día realizaban sus labores diarias. Pues aquí el reloj se detuvo para divisar impávidos un nuevo hecho de violencia. La policía no quiso dar detalles, pues aún están en investigaciones ante este caso. Estaba muerto hoy día. Hace 15 minutos, muerto. Estaba muerto. Por otra parte, en el sur de la ciudad de Guayaquil, moradores del Guasmo veían atónitos el cuerpo de un joven que según testigos era menor de edad y que habría sido asesinado durante este miércoles. En el interior de su vivienda, el cuerpo del joven era levantado por elementos de criminalística. La escena era investigada. No, jugaba, no. ¿Qué jugaba? ¿Era jugador? Era jugador, jugador. Jugaba entrenado con mi sobrino, me quedaba que yo a mi sobrino. Ah, jugaba. Sí, él jugaba. Un chacho estando tranquilo del barrio. Ahí vive el niño, tranquilo. ¿Y 16 años? No, 14, 15 años tiene. La novedad que había pasado. Vine a ver quién era porque... La novedad del niño. Ambos casos están siendo indagados por autoridades de seguridad, informó Julio César Saor. Un hombre de 53 años fue acribillado en la parroquia Anconcito del Cantón Salinas. Los sicarios aprovecharon cuando la víctima salió en su camioneta a hacer una compra. Lo siguieron y le dispararon. En horas de la mañana, los habitantes de la parroquia Anconcito del Cantón Salinas se levantaron alarmados. Uno de sus habitantes, dedicados a la pesca, fue asesinado al estilo sicariato. La policía señala que la víctima salió en su camioneta a comprar el pan. Cuando fue interceptado por los gatilleros. Acostumbraba a esta hora, indican a salir a comprar pan para su desayuno y dos motocicletas se acercan al lugar y realizan los disparos en contra de su humanidad. La víctima fue identificada como Ricardo Manuel Basur Tomasía, de 53 años, quien habría intentado escapar de los disparos. Pero no fue posible. El vehículo se volcó y los sicarios cumplieron con su cometido. El vehículo, por tratar de escapar, da retro y se incuneta donde observamos. Fallecido no tiene antecedentes, no presenta procesos judiciales. Agentes del Departamento de Criminalística acudieron al lugar para recopilar los indicios. Estamos en el proceso de investigación. Si se trataba de alguna rencilla o algún problema que tuvo, en vista de que evidentemente es una muerte selectiva. Se está verificando si por el sector existen cámaras de vigilancia para seguir la línea investigativa que ayude a localizar a los delincuentes. Ojalá haya alguna evidencia, algo que nos pueda ayudar a esclarecer esto, en virtud de que, como manifestamos, hemos tenido ya tres muertes violentas, una diaria. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. En Quito, la violencia criminal ha incrementado en un 88%. Ante ello, el alcalde capitalino, Pavel Muñoz, reclama al gobierno de Guillermo Lazo 359 millones de dólares para fortalecer a la policía. Los detalles en breve. Presentando signos de tortura y heridas de arma blanca, fallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino en el interior de una bananera. El hecho violento se registró en el Cantón Santa Rosa, en la provincia de Loro. En esta bananera, ubicada en la parroquia La Victoria, perteneciente al Cantón Santa Rosa, ha fallado sin vida un ciudadano cuyo cuerpo presentaba cortes y signos de tortura. Tiene varias heridas a la altura de... en varias partes del cuerpo. Especialmente en la espalda tiene varias heridas presuntamente realizadas por un arma blanca. Fueron trabajadores del sector quienes se percataron del cadáver e inmediatamente llamaron al ECU 911 de Machala. El equipo especializado de criminalística inspeccionó el terreno en busca de pruebas incriminatorias. Hay varios indicios que mantenemos la reserva por el tema de la investigación y la flagrancia que se está llevando a cabo en esta investigación. Los agentes de Dinased investigan si el asesinato se dio en el lugar o si se trataría de una escena secundaria. Esto debido a que al fallecido nadie lo conoce en el sitio. No, no está conocido, no es conocido, está como en el, como en el. El cuerpo fue embarcado y trasladado hasta el centro forense para la necropsia de ley. Ahora toca a los investigadores dar con el paradero de los responsables de este crimen, informó Richard Ceballos. En el cantón Guaquillas, el COE cantonal declaró el estado de emergencia ante la ola de crímenes que se han registrado en estos días. A pesar del incremento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la zona fronteriza, se registró un nuevo asesinato al estilo sicariato. 11 asesinatos bajo la modalidad de sicariato se han registrado desde la noche del viernes 28 de julio al miércoles 3 de agosto del presente año en el cantón Guaquillas. Ante estos actos violentos, el COE cantonal decretó la emergencia. Se declara en estado de emergencia a todo el territorio del cantón Guaquillas para enfrentar las contingencias derivadas del incremento de muertes violentas y de los niveles de inseguridad que se han presentado en los diversos sectores de esta jurisdicción. Inmediatamente el gobierno nacional a través de la gobernadora de El Oro dispuso la movilización de uniformados a la zona fronteriza con la finalidad de combatir la delincuencia y darle seguridad a los ciudadanos. Se ha duplicado el contingente militar, se ha duplicado el contingente policial en Guaquillas con la finalidad de justamente reducir los índices delincuenciales. Pero existe un problema y es la falta de recursos logísticos que tienen los uniformados para combatir a los delincuentes. Ellos expusieron las necesidades de la institución ante el alcalde de la ciudad. Nosotros como policía lo que pedimos es que se nos ayude con el tema del mantenimiento de los vehículos, que ya tenemos una mecánica la cual obedece por parte de la subzona y de hecho vamos a tener ya más movilidad en el tema de vehículos. La declaratoria de emergencia al parecer no intimida a los sicarios quienes continúan con los asesinatos. La tarde de este miércoles se cometió otro crimen. La víctima recibió siete tiros y le fue dejado un pampleto en su cuerpo con una amenaza. Informó Richard Ceballos. Más adelante, miembros de organizaciones sociales que trabajan en distintos centros de desarrollo infantil y de cuidados de adultos mayores, realizaron un plantón exigiendo el pago de sus sueldos. Un joven fue asesinado en Manta, provincia de Manaví. La víctima fue atacada en una cancha frente a varios testigos. La Policía Nacional también informó sobre la liberación de un extranjero secuestrado por el que pedían medio millón de dólares. Un joven creador de contenidos fue asesinado a balas en Manta, provincia de Manaví. La víctima estaba con un grupo de amigos cuando fue asesinado a tiros. Lo apuntaron y ahí salieron corriendo todos. ¿Y las personas que desicariaron que andaban en moto en carro? No sé, la verdad, dicen que andaban en moto. El hecho ocurrió en las canchas múltiples del sector El Palmar, donde fue interceptado por un sicario que le descargó al menos cuatro disparos. Había sido citado por parte de una señorita y luego toman contacto con un ciudadano que se trasladaba en una motocicleta marca Suzuki AX100. El mismo que luego de saludarlo habría procedido a dispararle en contra de la humanidad del ciudadano que lamentablemente falleció. El joven no tenía antecedentes penales. Sus restos fueron trasladados al centro forense de Manta. De hacer las primeras investigaciones preliminares, efectivamente es una persona desde la ciudad de Esmeralda que se encontraba en este cantón Manta. Como ustedes observarán, es conocido en este cantón. Este es un sector donde la mayoría de población viene a veces a fumar. En otro caso, la policía confirmó la liberación de un extranjero secuestrado hace cinco días en Manta. La persona había venido desde Tulcán a conocer a una chica que se había conocido por medio de WhatsApp, la cual se habían citado, han quedado en citarse aquí en la ciudad de Manta para proceder a conocerse y pasar unos días aquí juntos. Por su rescate exigían el pago de medio millón de dólares. Tres personas, dos ecuatorianas y un colombiano fueron detenidas. Indicios dentro de los cuales se encuentra una arma de fuego marca Glock de fabricación australiana, asimismo con 14 municiones color doradas 9 milímetros. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. En Tulcán, una riña entre extranjeros dejó una persona herida por arma blanca. El problema habría sido la disputa de territorio por reciclaje. La víctima se encuentra bajo pronóstico reservado en una casa de salud. Todo habría iniciado con insultos. Cuando los ánimos se exasperaron, Carlos Javier L., de 22 años, de nacionalidad extranjera, sacó este cuchillo de entre sus pertenencias y sin medir consecuencias, apuñaló a su compatriota Anderson R., dejándole una herida profunda. Al momento, todo era un caos, hasta que arribó el personal motorizado de la Policía Nacional, quienes verificaron la zona y a seis cuadras encontraron al sospechoso. Inmediatamente nos identificamos con las personas que se encontraban en el lugar, los cuales nos dan características de la persona que probablemente le había suscitado este daño. Inmediatamente el grupo de operaciones motorizadas de Tulcán empieza a hacer un barrido exhaustivo por toda la zona centro de Tulcán, siendo que a la altura de la avenida Colón, logramos identificar a esa persona con tales características, con la ropa, la vestimenta que nos indicaban. Así mismo, en poder de ese individuo encontramos el arma. Este tipo de riñas se han vuelto frecuentes en la urbe tulcaneña, en donde ponen en peligro a los transeúntes, debido a que los extranjeros portan armas blancas, sin reparo y sin importar tiempo y lugar, se agreden a vista y paciencia de la ciudadanía. Pese a ello, se contó con la colaboración de quienes presenciaron el hecho, que ayudaron en la identificación del agresor, mientras la víctima ahora se debate entre la vida y la muerte. Tiene una herida, fue trasladado inmediatamente por la ambulancia hasta el hospital. La persona que herida está con pronóstico reservado en el hospital Luis G. Dávila de Tulcán. Pudimos haber tenido una muerte violenta en el centro de nuestra ciudad. De acuerdo a la policía, esta riña con consecuencias graves sería por disputa de las esquinas, en donde se encuentran los contenedores de basura, debido a que la mayoría de ellos se dedican al reciclaje, y mantendrían zonas delimitadas, similar a lo que ocurre con los microexpendedores. Ellos están en todo Tulcán recogiendo lo que es basura, latas, todo ese tipo, y lo que nos indicaban es que es por los espacios, por peleas, y habían tenido una disputa anterior, la cual este ciudadano, el que logró ser capturado, le había amenazado que la próxima vez que él le ve por ese sector le iba a pegar una puñalada, siendo esto que lo cometió. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. En Chirillacu, bajo al sur de Quito, sujetos que se movilizaban en un vehículo, robaron una vivienda y se llevaron electrodomésticos, equipos tecnológicos y hasta un tanque de gas. Los perjudicados y moradores piden más presencia policial. En este vehículo color azul llegan los sospechosos. En el video se observa como una pareja en varias ocasiones trata de abrir la puerta de una vivienda. Caminan por el sitio como si estuvieran esperando a alguien para no levantar sospechas. Y en tres minutos logran su objetivo. O sea, que nos vieron que salíamos al traslado para que hagan eso. O me estarían también vigilando en un dos por tres, o sea, en un cuarto de hora se me llevaron las cosas. Según el testimonio de la propietaria de la vivienda, el robo fue cerca de las seis de la tarde de este lunes. Ese día salieron de casa por una emergencia familiar y a su regreso se llevaron un gran susto pues se encontraron con las puertas abiertas y las cerraduras dañadas. Se entran por la puerta principal, yo tengo una puerta atrás, le rompen, o sea, le forzan el picaporte y se entran. Cierran la puerta y vuelven a entrar como que estuvieran en la casa de él. Los delincuentes se llevan un televisor, una computadora, un tanque de gas y otras pertenencias. En el vehículo esperaban sus cómplices y huyeron del lugar sin apuro. En el carro azul están más personas. Se les ve porque se mueven y al rato que sacan la televisión le abren la puerta de atrás. Entonces me imagino que están entre cuatro, me imagino, yo no. Este hecho se registró en el sector de Chirillac, Cubajo, al sur de Quito. El malestar es generalizado por la inseguridad. Los vecinos afirman que se sienten vigilados por vehículos y motocicletas que circulan por la zona. Les asaltan a mi hija, le quitaron la cartera allí y le dejaron en el piso. No, aquí parece tranquilo, pero no es tranquilo. Es bien inseguro. La poca presencia policial es uno de los problemas. Pues dicen que con la división de circuitos y subcircuitos, su sector está desprotegido. Haciendo un recorrido con la policía yo le dije, ¿y por qué no vienen hasta esa calle? La Francisco Cobo, hasta la Gonzalo Martín de abajo, ¿por qué no vienen? Eso no nos pertenece a nosotros. Informó Priscila Cadena. Más adelante, el Ministerio de Inclusión Económica y Social busca a los tres menores de edad que fueron grabados mientras peleaban como un adulto en el centro de Guayaquil, para sacarlos de la mendicidad y el trabajo infantil. Un ciudadano de 56 años fue capturado por el bloque de búsqueda de la Policía Nacional. El hombre es investigado por el presunto delito de violación a un pequeño de seis años. Los uniformados lo buscaron por casi una década. Se llama Marcelo, tiene 56 años y aquí la policía lo detiene. Era requerido por la justicia por ser el presunto responsable del delito de violación a un menor de seis años. Los hechos habrían ocurrido en Guamaní en el 2014. Según la policía, el hombre era vecino del sector y aprovechó esa cercanía. Él sabía la hora en la cual la madre de estos menores salía hacia su trabajo, que era en horas de la mañana. Les intenta convencer a los niños de que les haga ingresar a su vivienda y les ofrece unos dulces como regalo. Es así que los niños acceden a que esta persona ingrese a su domicilio. La víctima relató los hechos. Empezó entonces el proceso judicial y el sujeto se esfumó. Hasta el día de hoy, cuando lo capturaron en Tumbaco. Fue tan astuto que lo tuvieron que vigilar, pues no salía del lugar donde residía. No se encontraba trabajando en un lugar específico o si es que se encontraba trabajando, eran vías sumamente puntuales y en actividades donde él no le exigían que presente una cédula o algún tipo de identificación. Según el bloque de búsqueda, el ciudadano se cambiaba constantemente de domicilios. Estaba solo. Sin embargo, la esposa acudía una o dos veces por semana hacia donde él estaba. En el caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena privativa de libertad de 22 años. En lo que va del 2023, el bloque de búsqueda ha realizado 76 detenciones, 23 más buscados y 53 requeridos de alta peligrosidad. Informo Marilín Jaramillo. Más adelante, en Quito, la violencia criminal ha incrementado en un 88%. Ante ello, el alcalde capitalino, Pavel Muñoz, reclama al gobierno de Lazo 359 millones de dólares para fortalecer a la policía. Además, los miembros de organizaciones sociales que trabajan en distintos centros de desarrollo infantil y de cuidados de adultos mayores, realizaron un plantón exigiendo el pago de sus sueldos. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV en Quito. La violencia criminal ha incrementado en un 88%. Ante ello, el alcalde capitalino, Pavel Muñoz, reclama al gobierno de Guillermo Lazo 359 millones de dólares para fortalecer a la policía. En lo que va del año, son 166 muertes violentas que se registran en la capital. Está relacionado a redes de microtráfico. Redes de microtráfico, vimos lo que pasó en Quito, vimos lo que pasó en el Comité del Pueblo. Unidades económicas que lamentablemente hacen mal uso de esos espacios, de esos permisos, y los utilizan como fachada para hechos de violencia y de criminalidad. Las autoridades municipales señalan que la violencia criminal ha incrementado en un 88%. Estas se focalizan en las siguientes zonas. Los últimos hechos nos muestran, por ejemplo, una gran concentración en lo que es Comité del Pueblo, lo que es la parte de la administración zonal de La Delicia. Vemos también Quitumbe, vemos zonas como la ferroviaria, vemos también un incremento también de extorsiones y de secuestros en lo que es Los Chidos, Tumbaco. Ante esta situación, el alcalde Pavel Muñoz hizo un llamado al presidente de la República, Guillermo Lazo. Que entregue de manera inmediata los 359 millones de dólares que adeuda a las quiteñas y los quiteños. De ese rubro, destinaremos un importante porcentaje para continuar fortaleciendo a la Policía Nacional. A decir del burgo maestre, a Quito también le faltan policías. Quito cuenta con 5.303 efectivos. La tasa de policías por cada mil habitantes en la ciudad es de 1.9 policías por cada mil habitantes. Cuando a nivel mundial, la media establecida por las Naciones Unidas es de 2.8 policías por cada mil habitantes. Es decir, Quito no estaría cumpliendo el estándar y los sectores aquí convocados exigimos que se cumpla el estándar internacional. Además, Quito demanda de la policía estrategias para combatir el crimen organizado. Necesitamos que la policía tenga la capacidad de identificar las estructuras que están funcionando alrededor del microtráfico, del tráfico ilícito para consumo interno y poder atacar a las estructuras. Es importante que el gobierno realmente nos presente una estrategia a nivel nacional, porque los esfuerzos locales no van a poder justamente tener su fruto si no tenemos una estrategia nacional. El municipio asegura que trabaja en la recuperación de las UPC y que se han entregado más de 500 alarmas comunitarias. Este martes, el alcalde de Quito mantendrá una reunión con el ministro de Economía para tratar la falta de recursos. La evaluación de la seguridad en la capital se realizará cada tres meses, informó Valeria Navarro. César Pino Argote, concejal del municipio de Cantón Salinas, amenazó de muerte a varias personas que están en la administración de un condominio. El funcionario, en declaraciones a la prensa, pidió disculpas por lo sucedido. La tarde y noche del 1 de agosto se viralizó un video en redes sociales donde se observa al concejal del GAN de Salinas, ingeniero César Pino Argote, amenazando de muerte a unas personas dentro de un condominio. Te amenazo de muerte a ti y a ti también. Si a mí ese video se hace público, mira, me voy a la cárcel y a mí no me importa irme a la cárcel porque yo soy loco. Mira, mira, me persino en el nombre de Dios que si alguno de ustedes hace público ese video y le hace algo a mi familia, yo me voy a la cárcel. Y a mí no me importa irme a la cárcel, pero te prometo que tú, 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 cualquiera de tu familia me lo llevo al infierno. Compañeros del municipio del Cantón Salinas se pronunciaron. Él tendría que buscar las disculpas públicas. La presidenta de la Comisión de Equidad de Género señaló que pedirá revisar la permanencia de Pino Argote en esta delegación. No creo, bajo ningún concepto, que algún problema personal justifique una actitud y más aún bajo mis creencias de permitirse utilizar el nombre de Dios para generar una amenaza de muerte. En horas de la mañana de este miércoles, el Edil señaló a la prensa que su familia está atravesando una situación económica difícil. Esto lo llevó a actuar de esta manera. Mi mamá se enferma de cáncer en el mes de noviembre. Entonces que le corten, que le prohíban usar el ascensor, porque es con clave, a una persona que tiene cáncer, que vive en el piso 8 y que además le corten el agua. Mi papá reclamó, fue a hablar con el presidente porque ya tenían un convenio de pago. Es lo único que digo, a mí que me importa tu esposa, plata, plata, paga plata, paga plata. Y ante eso yo perdí los estribos, actué de forma iracunda, grité y más me descontrolé cuando vi que la administradora me estaba agravando. Se disculpó y añadió que está arrepentido. Ante la inseguridad que se vive el país, pensé en combatir violencia con violencia, de lo cual me arrepiento. Consultamos con un jurista para saber si la actuación del funcionario puede ser causal de destitución. El artículo 334 del COTAD no establece en ninguna parte que por estos temas personales, familiares, domésticos, sea causal de remoción o de suspensión. Sin embargo, en la fiscalía ya se asentó una denuncia por parte de las personas afectadas. La persona que amenace o intimide con causar un daño y constituya delito a ella, a su familia, será asesinada con una pena de uno a tres años. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Miembros de organizaciones sociales que trabajan en distintos centros de desarrollo infantil y de cuidados de adultos mayores, se apostaron en los exteriores de la gobernación del Guayas para pedir el pago de sus sueldos. De pronto, la avenida Malecón, a la altura de la gobernación, fue cerrada por manifestantes, esto en el centro de Guayaquil. Esta acción generó que los vehículos sean desviados por otras rutas. Quienes protestaban en el lugar eran integrantes de varias organizaciones sociales que exigen que se agilite el pago de sueldos. Estas organizaciones específicamente dan servicios de atención a centros de desarrollo infantil y de adultos mayores. Trabajan en conjunto con el Ministerio de Inclusión Social. Las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, con CDI, no han recibido su sueldo. Nosotros como Fundación Sin Barrera, en la cual trabajamos, llevamos tres meses en sueldo. Mayo, junio y julio no nos han pagado. Nosotros tenemos familia que alimentar. Hoy día nos amanecimos por la noche, nos llamó nuestra técnica a decir que el día de hoy estaban las educadoras y los niños sin alimentación porque no hay dinero. Por espacio de dos horas, quienes se sintieron perjudicados estuvieron al pie de la gobernación solicitando una reunión con autoridades encargadas. Trinitaria, Suburbio, Guamo, Durán, todos los programas de protección especial, adulto mayor, CDI, de la noche a la mañana, vinieron solamente a llamar por teléfono, su convenio quedó terminado. Casi a las 16 horas de este miércoles, los representantes de estas organizaciones lograron ingresar y reunirse con las autoridades. Informó Julio César Saona. El Ministerio de Inclusión Económica y Social busca a los tres menores de edad que fueron grabados mientras peleaban con un adulto en el centro de Guayaquil. Esta entidad destaca que cuenta con programas para erradicar la mendicidad y el trabajo infantil. Estas imágenes dieron paso a una serie de comentarios en redes sociales. Algunos reprocharon al adulto por golpear a los tres menores de edad, pero en su mayoría hubo quienes comentaron y reaccionaron en contra de los chicos a quienes acusaron como delincuentes. De su parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social asegura que ellos están trabajando para dar con el paradero de los menores y conocer la realidad socioeconómica en la cual les toca vivir. Este video es de hace aproximadamente una semana y una vez que se volvió viral en redes sociales, el equipo técnico del MIES se activó para poder dar con el paradero de los niños. La funcionaria destacó que el MIES maneja programas para erradicar la mendicidad y el trabajo infantil. Dentro del MIES tenemos diferentes programas. Tenemos apoyo y custodia. En caso de que la familia esté en condiciones de poder ver por ellos, tanto en salud, en educación, en comida, etc., se les brinda a través de la Junta Cantonal de Protección de Derechos una medida de apoyo. En caso de que no se pueda trabajar con la familia, se busca familia ampliada. Primos, tíos, etc. Con ello se busca que estos y muchos otros niños sean retirados de las calles y ofrecerles un mejor futuro con una educación digna. Nosotros desde el MIES actualmente tenemos 400 menores que están siendo abordados y que se están trabajando desde el ala de mendicidad del MIES. Sin embargo, en erradicación del trabajo infantil tenemos 1.340 menores que están siendo utilizados para estas prácticas. Al momento hemos logrado desvincular de estas prácticas al 17% de nuestros niños. Informó José Morales. La campaña electoral de asambleístas nacionales y del exterior se adelanta cinco días. Arranca desde mañana. Así lo decidió el Consejo Nacional Electoral al no existir recursos pendientes por resolver para esas dignidades. Un peso más de encima se quita el Consejo Nacional Electoral CNE, una vez que la campaña electoral para asambleístas nacionales sí se pudo adelantar. Ya no será el 8 de agosto, sino este 3. En atención a que incluye la extensión del periodo de campaña electoral de los candidatos a la dignidad de asambleístas nacionales y de las circunstancias del exterior a partir del 3 de agosto al 17 de agosto del 2023. Avanzamos en un 30% de impresión de papeletas de asambleístas nacionales, con 23 provincias impresas al 100%, faltando únicamente la circunscripción 1 de la provincia de Manaví en respuesta de lo pendiente que se encuentra por resolver en el Tribunal Contencioso Electoral. Esto mientras a la fecha existen 29 pedidos de resguardo para candidatos, el CNE ya dio traslado a la Policía Nacional para el respectivo perfil de riesgo. Tampoco se ha descuidado implementar seguridades para precautelar la integridad de los electores el 20 de agosto. En las últimas elecciones hicimos un trabajo con la institución que se hace cargo de la inteligencia, tanto policial como militar, para planear estrategias para cubrir la seguridad de la ciudadanía en las provincias de más alto riesgo. En estas provincias tenemos medidas de contingencia, se garantiza mayor seguridad que de pronto no puede ser percibido por la ciudadanía. Un acto democrático que se espera no se vea manchado por la violencia, informó Héctor Romero. Más adelante un ciudadano fue detenido en Tumbaco, supuesto responsable del delito de estafa. En su poder se encontró un vehículo de dudosa procedencia. Los detalles en breve, aquí. Un ciudadano fue detenido en Tumbaco, supuesto responsable del delito de estafa. En su poder se encontró un vehículo de dudosa procedencia. Sin embargo, tras haber sido presentado ante la autoridad competente, fue puesto en libertad. Lo llamaremos Carlos. Asegura ser una de las víctimas. Fue estafado por alias Tijeras. Calcula en total unos 60 mil dólares en perjuicios. Cuando entregué los autos, nunca me pagó y hizo cambiar la propiedad de los autos a una tercera persona. Entonces me quedé sin autos y sin dinero. A cambio de esto, el señor me dio otro auto, una camioneta. Estuve un tiempo en ese otro auto y me quitó la policía porque era un auto de otro país que entró ilegalmente acá. Se acercó a poner la denuncia. Fue cuando se dio cuenta que era uno más de los que creyeron en los ofrecimientos. Tiene más de 50 denuncias por el mismo caso de estafas y abusos de confianza. El sospechoso es este sujeto, a quien la Policía Nacional lo detuvo y que en su poder tenía un carro de dudosa procedencia. Esta persona se estaría encargando justamente de receptar estos vehículos robados, tratar de en otras instancias gestionar documentación para tratar de aparentemente que estos vehículos sean comercializados bajo ningún tipo de inconveniente. Lo llevaron ante la autoridad competente. Esperaban que responda por las acusaciones, pero eso no será posible. Al menos no detenido. La autoridad competente en la audiencia de flagrancia tiene medidas sustitutivas para presentarse periódicamente ante la justicia y ya está nuevamente con su libertad. La policía alerta a los ciudadanos a constatar la legalidad de los vehículos y en el caso de encontrar irregularidades, poner las denuncias. Informó Marilín Jaramillo. En lo más destacado del acontecer internacional, la Policía Militar de Río de Janeiro, en Brasil, abatió a nueve integrantes de una banda criminal durante un enfrentamiento en una favela. Los antisociales se encontraban en una reunión cuando fueron sorprendidos por los uniformados. Una favela en Río de Janeiro fue el escenario de un enfrentamiento entre la Policía Armada de Brasil y miembros de bandas criminales relacionadas al narcotráfico. Los antisociales mantenían una reunión cuando fueron sorprendidos por las fuerzas militares que no dudaron en abatir a los delincuentes. Producto de este enfrentamiento, al menos nueve hombres fallecieron y dos se encuentran heridos. De acuerdo a reportes, entre los fallecidos constaban líderes criminales de dos favelas. En las filas oficiales también se registró un herido que fue trasladado hasta el Hospital de la Policía Militar de Río. En este caso, se indicó que su condición es estable. Durante el operativo, fueran incautados siete fusiles, lo que demuestra el poderío militar de esta facción criminal que opera en la región. Tras los nuevos decesos, la cifra de antisociales abatidos en Brasil sube a 44 en enfrentamientos que se registran desde el pasado día viernes. Informó Edwin Benalcázar. Asia continúa batallando contra la fuerza de tifones que dejan destrucción y miles de evacuados. La temporada en Japón deja al momento un muerto y treinta heridos. Ráfagas de viento y agua que pueden llegar a alcanzar hasta los 234 kilómetros por hora azotan actualmente el sur de Japón. La isla de Okinawa es la más afectada. Aquí un tercio de los hogares se ha quedado sin energía eléctrica y se ha ordenado la evacuación de aproximadamente 690 mil personas. Estos son los resultados de la llegada del tifón Kanun, el sexto de la temporada en golpear el continente asiático. Pero mientras el sur soporta fuertes tempestades, el norte de Japón experimenta intensas olas de calor. Aquí es habitual el uso de gafas de sol y de ventiladores portátiles. Científicos pronostican que Kanun también llegará a China a finales de esta semana. Todo nuestro personal de mantenimiento de la red eléctrica ha estado de servicio en el distrito de Bishan. Realizamos patrullas constantes en las instalaciones de suministro de energía en los 15 municipios y calles. El paso del tifón Kanun ha dejado en Japón una persona fallecida de 90 años de edad. De igual manera se reportan 30 personas heridas. Informó... Antes de finalizar les contamos que la empresa metropolitana de agua potable Quito informó que se encuentra reparando una rotura de tubería del tanque Argelia Bajo. Que afectó el servicio a los moradores de Solanda, La Mena, Argelia, San Bartolo y parte de la Gatazo. La empresa municipal informó que el servicio se restituirá en horas de la mañana del jueves 3 de agosto. Nos despedimos amigos, gracias por su compañía cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.